Hola, buenos días. Entré porque me llamó la atención este comercio. ¿Tu nombre cuál es? No, me llamo Miquel. La tienda se llama Beer Store, tienda de cervezas. Y bueno, somos una tienda que vendemos cerveza artística, de calidad. Principalmente nos enfocamos mucho en cerveza local, cerveza de aquí, de proximidad, y después cerveza de España y de otras partes del mundo. ¿No? Aparte de ser una tienda de cerveza, también distribuimos para bares y restaurantes, etc. Bueno, para mí que no soy un especialista, tomo cerveza, pero no soy un especialista en el tema, ¿podrías explicarnos realmente qué es lo que más se toma, qué es la moda, cómo ha cambiado el tiempo, etc.? Sí, a ver, desde que han aparecido las cervezas artesanas, lo que se ha puesto más de moda son las hitas. Cervezas India Peilei, cervezas con una buena carga de lúpulo y es lo que más se vende actualmente. Es una cerveza que ha ido evolucionando en el tiempo, nació en Inglaterra, pero aquí sobre todo está muy de moda el estilo americano, que en pocos años han sacado como 5, 6 o 10 estilos distintos dentro de lo que es la India, es lo que más se vende. No obstante, yo casi siempre digo a todo el mundo, en la cerveza están todos los sabores, por lo tanto es bueno probar un poco de todo. Tenemos cervezas dulces, saladas, amargas, ácidas, todos los sabores están en la cerveza. O sea, hay más de lo que uno se puede imaginar. Más de lo que en un principio se conocía aquí. El problema es que, al menos en España, no era un país cervicero. Sí lo era, hace muchos años, hasta que entraron los romanos. Y entonces, claro, aquí el problema es que todas las cervezas que entraron, que eran de procedencia alemana, solo se dedicaron a uno o dos estilos distintos. Y no muy puros, por decirlo así. Entonces, claro, hay mucho más. Y lo que intentamos aquí sobre todo es eso, enseñar a la gente que hay más estilos, que prueben. Y lo que tú has dicho antes, no hay que ser entendido, sino que tiene que gustarlo. Eso es lo único importante. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que tenéis para publicar para los aficionados de la cerveza. Cuéntame, Miquel, a ver qué tenemos por aquí. Vale, por aquí tenemos la parte donde tenemos las maltas. Bueno, como ya sabréis, o bueno, quien no lo sabe lo cuento. La cerveza se elabora sobre todo con malta de cebada. Estos son maltas, casi todas de cebada, excepto alguna de trigo y alguna otra. Y otras cosas como, por ejemplo, dextrosa, para hacer una fermentación. Y otros elementos para elaborar cerveza. Más arriba lo que tenemos es material para elaborar cerveza, tanto sean ollas como fermentadores, botellas, termómetros, etcétera. Necesario para elaborar cerveza. Y en las neveras que están en la otra parte, tenemos el lúpulo y las levaduras que tienen que conservarse a temperaturas más frías. Bueno, Miquel, ¿por qué no me dices cómo se llama este comercio y dónde estáis? Y cuándo podemos ver los productos, autocata, tal vez sea, pero bueno, sobre todo horarios y lugar. Pues somos Virestor, estamos en la Sagrada Familia, en la calle Provenza. Y, bueno, tenemos abierto de lunes a sábado, de las 11 de la mañana a las 2 del mediodía, por la tarde de 5 a 8 y media. Todos los días, excepto domingo. Bueno, muchas gracias por tu atención. Seguiremos en contacto. Bueno, esto ha sido todo aquí por hoy. Gracias por ver el video.